Hola amigos, les cuento que este video no es un tutorial como tal, pero les estaré mostrando unos stickers que he creado para que puedan decorar las historias de Instagram y pueden usar cualquier filtro en las historias y pueden añadir estos stickers, así que no se lo pierdan. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Vivian Abadía y te doy la super bienvenida. Aquí vas a encontrar muchos tips acerca de Instagram Stories, de edición de fotografía, tutoriales de apps y muchas ideas super creativas. Bueno, sin más preámbulo les voy a contar que este video se trata de cómo poner nuestras historias de Instagram un poquito más bonitas acorde con lo que estamos mostrando. Por ejemplo, esta historia que ven por acá y esta de por acá es uno de los ejemplos, les voy a poner estos diseños para que ustedes los puedan tener y los puedan descargar, son como stickers y puedan decorar sus historias usando cualquier filtro que a ustedes les guste sin ningún problema. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, nos vamos a las historias del Instagram y vamos a seleccionar una foto que tengamos y la vamos a subir y ahora vamos a irnos a los stickers arriba en la carita, vamos a seleccionar la opción que nos da de agregar imagen y vamos a seleccionar esos stickers que yo diseñé para que los puedan poner en la foto. También pueden usar el copiar y pegar en iPhone y en Android, estoy pendiente para hacer un videíto. Bueno, y esta opción es la siguiente, ustedes pueden escoger cualquier filtro que ustedes quieran y le pueden agregar los stickers a la fotografía. Entonces voy a tomarme una foto. Y ahora me voy a ir a la opción de agregar uno de mis stickers y por ejemplo yo voy a usar este. Y listo, así se ve súper bonito en las historias. Entonces esta es la segunda opción para que puedan poner sus stickers. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y que lo hagan. Y si este video te sirvió, por favor dale like, compártelo, coméntame cuál fue el diseño que más te gustó y si tienes alguna idea para poder seguir haciendo diseños, escríbemelo aquí para poderlo subir en la carpeta de los archivos. El link de descarga lo voy a dejar en la cajita de los comentarios abajo para que puedan ir y descargarlos totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video. Mua!